La gente está acostumbrada que cuando están chiquitos dicen, ¡ay, qué gordito, qué bonito! Pues la verdad no, porque pues a mi madre en el seguro le decían, ¡ah, cuando crezca se le va a quitar! Y mire, ¿cómo se me quitó? Apenas como que lo retomé, me agarró como ansiedad. Entonces como que me había liberado la ansiedad un poco. Yo les decía a los pediatras que qué estaba pasando, porque pues yo veía que el niño seguía subiendo, 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 y yo decía, bueno, pues no le hacen estudios, no le hacen, no sé, un estudio de su sangre, de su tiroides, de lo que fuera. Que luego le dicen, ¿usted sabe más que nosotros? Pues claro que no, pero uno va viendo que no es normal. Si no bajé ya fue porque no estaba en mis manos. Yo siempre estuve en dietas, estuve con productos, estuve haciendo una y mil cosas. No vas a querer. Corre. Ya. Ya. No quiere, tiene vergüenza. El barba nunca había rechajado carne. Ya a los 17 años, tuve un accidente automovilístico. Ahí nos volteamos, me salió el camión y pues el resultado fue medio cuerpo quebrado. Toda la mitad derecha del cuerpo se me quebró. Entonces ahí yo ya pesaba como 230 y como estuve un año y medio en cama, entonces ahí ahora sí que hay como la espuma para arriba. Magaleña, dice Miguel. De nada. La Dios quisiera. Besa. La Dios quisiera, madre. ¿Qué? ¿Puedes la bandera? Ya, patápame. Córrele. Me están aquí. Esa luz, es que en mi tus ojos tienes, y en todas esas dos cejas, en mi tus ojos tienes. Tengo ya 16 años con él, pegada a él, apoyándole todo. Él dice, no, pero pues de todos modos, fíjate de todo lo que te has perdido. Le digo, no te preocupes, ya vendrá la recompensa, ya vendrán los tiempos buenos. ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, Pedrito! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ya llegas, ya llegas! ¡A la meta! ¡Vamos a la meta final! ¡Eso es de eso! ¡Los almacenes! ¡No se le puede meter a ese escalón! ¡Es que no se le puede quitar! ¡No, pero no se puede meter! ¡Oh, oh! ¡Ah, bueno! Tiene que cerrar la puerta. ¡Se deja caer aquí! ¡Y ya de aquí se va! ¡Ya nos subimos y nos jalamos! ¡No, no se! ¡No se le puede meter! ¡No se le puede meter! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡A ver, voy para! ¡No, estás listo! ¡Pu-sí, empuche! Sí, para acá, para acá. Es que ya son 200 menos. Ya está más ágil. Salgo y como que todo es nuevo para mí. Pues lo primero que noto son los árboles que sí cambian de un tiempo a otro. Aquí me decían. Sí. Papelería y regalos a la escuela. Y aquí es donde venden los chalecos. Hay muchos negocios, ¿no? Sí. Hay muchos negocios que se han aburrido. Hay un buen que se han aburrido. Lo que se han hecho es a través del aves. Hay un buen que se han aburrido. Aquí están los pulso acá. Y enfrente están los de las pinzas. ¿Qué estás viendo? Un edificio. Es que en Aguascalientes no hay edificios tan grandes. Es como que sí lo que llama un poquito más la atención, porque como casi no veíamos. Se ve un poco pequeño porque está muy lejos, pero sí está alto. No, 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 no. Si no de alguna manera se le hubiera dado la oportunidad de recibir un tratamiento quirúrgico para que luche contra la obesidad, pues obviamente este paciente iba a estar destinado a morir. Ya, ya lo quiere, así ya. Ya le está muy bien ubicado, ¿verdad? Ay, sí. Y así nos pueden hacer, pero ¿qué? ¿Qué me duele, no? No le tengo miedo a los piquetes. ¿Al doctor? No le tengo miedo al dolor. ¿Cuándo te fuiste? Así está bien. Pues si quieren ponemos una bomba. Empiezan a aumentar chorros. Llegaba un doctor y le prometía, le decía, te vamos a ayudar. Pero luego ya él veía que pasaba el tiempo y los días y no llegaba ninguna ayuda. Ya no volvía ni siquiera a verlo. Entonces, pues era cuando él caía en depresión. Cuando llega un paciente de estas características, lo primero que se hace es rechazarlo por dos motivos. Uno de ellos es porque no hay infraestructura, no hay camas, no hay quirófonos especiales para ellos, no hay instrumentos especiales para ellos. Y dos, pues es la culpa, ¿no? De que tú vienes aquí y estás enfermo porque es culpa tuya y la verdad es que no es así. Los agradezco, gracias. Pues que hice, dejé el trabajo y me puse a cuidarlo. Y ahí en la cama lo bañaba y todo en la cama, todo. Y pues atendía a mis otros hijos, mi marido, la casa, lavar, planchar, comida, trastes, todo, todo, todo yo sola. Cuando tenía cinco años del accidente, me dio un derrame cerebral. Por el estrés que tenía, que se me fue acumulando, acumulando, acumulando. Y perdí la noción del tiempo, memoria. No los conocía, no sabía quiénes eran, nada. Acá, me trajeron un cuchillo que me voy a matar. Espérense. Esto es apenas un pollo. No, es muy poquito, pero así son prácticamente. Ya los onceños empiezo a trabajar, ya que también no acabé la secundaria. Por el mismo motivo del bullying, de todo lo que me decían, de lo que me hacían, de golpes, de todo eso. He tenido muchas depresiones muy fuertes. Me la pasaba dormido, me la pasaba, por decir que el cuarto oscuro, cortina cerrada, luz apagada. La verdad, no me molesta que venga la prensa, ya que me gusta tener ahora sí que amistades y platicar con la gente. Saludos para toda la banda que nos está viendo. Alguien que quiero saludos. Tres tambaras. Si la gente con esto va a tener ahora sí que punto de apoyo para salir adelante o para pensar que todo es posible, que pueden pedir ayuda y quizás algún día se les dará, pues qué mejor que eso lo pueda aportar yo. Yo ya lo tengo bien entendido, que toda cirugía lleva un riesgo. Si se han muerto, cuando le sacan una muela, se han muerto una muela. Le digo ahora a una cirugía mayor, lleva su riesgo, le digo, pero lo tomamos. Lo saludo con mucho gusto, nos encontramos a las afueras del quirófano, donde se le está realizando un pan más gasto bajo el pedro. Vamos a hacer una división del intestino con la finalidad de dejar una parte de su intestino apto para que absorba nutrientes y otra parte no apta para que absorba nutrientes. Eso le llamamos mala absorción. Lo promedio del ser humano tiene cerca de 5 metros de intestino delgado, pero el bombedo tiene más. Ahí vienen con otra persona operada. Se le va a cumplir su sueño, bendito sea Dios. Se le va a cumplir su sueño, bendito sea Dios. Juegos de plástico. A mí me gustaría decir, bueno, ahora sí ya, él ya no me necesita. Yo ya me puedo ir a conocer, no sé, alguna ciudad que yo diga, tengo ganas de conocer lugares, porque pues nada más los ve uno por televisión. Ahí después festejamos nosotros con un cevichito. Sí, verdad. ¿Verdad? Para los que sí podemos ahorita comer. Una dieta líquida como nosotros. Yo por eso estoy con el hipotipo. Pues yo cuando pueda caminar, lo primero que quiero hacer es ir a dar gracias a Dios, pasear, caminar, sentir el aire, sentir ahora sí que la calle, sentir el exterior. Y ya que estar en una cama sí es muy complicado y estar en cuatro paredes solamente viendo todo, pues sí es muy complicado. Sí, es muy difícil. Gracias. 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 Gracias.